Chécate nada más esta belleza, Food Freaks. Nos aventamos unos taquitos al pastor, pero marinamos la carne, nos aventamos todo el trompo, pasamos la antorcha para simular el horno taquero de las taquerías convencionales. Quedó brutal. Quédate. ¿Qué tal, Food Freaks? ¿Cómo estamos? De regreso aquí, como todas las semanas. El día de hoy vamos a hacer algo que es de verdad conocido a nivel mundial y que se cataloga en realidad como si fuese de México, pero no lo es. Y se trata de unos taquitos al pastor. Vamos a armar un trompito al pastor Alcanka. Y para no perder la costumbre, les voy a decir rápido de dónde viene este platillo. Esto proviene del Medio Oriente. Previo a la Guerra Mundial, ya se empezaba a cocinar con carne de cordero y muchas especias. Este sabor fuerte que tiene la carne que hoy conocemos como al pastor, pero allá es lo que hoy también conocemos como el shawarma. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, a través de Puebla, entrando por Puebla, muchos emigrantes de Medio Oriente, trajeron esta preparación y en México fue en donde se cambió primero de cordero, se puso con cerdo, se fue haciendo una variación de las especies, pero bien importante el hecho de ponerlo en el trompo y en ese horno que es vertical es característico de los taquitos al pastor. Y bueno, sin más ni más, vámonos directo al video. Ahorita les muestro Food Freaks. Para empezar, Food Freaks, vamos a necesitar alrededor de 8 chiles guajillos y vamos a quitarles su rabo, vamos a desvenarlo y también vamos a quitar la semilla que tiene por dentro. Perfecto. Una vez que lo abramos, les voy a mostrar rápidamente el proceso. Food Freaks, aquí hay que quitar esta venita de aquí y lo que hay que hacer nada más es eliminar las semillas. Bien, ahora vamos a vertir un poco de agua en este recipiente Food Freaks. Es importante que pongamos nuestros chiles ya desvenados y sin semillas y los vamos a poner a hervir. Listo Food Freaks. Nuestros ingredientes. Vamos a necesitar una cucharada de canela, 5 dientes de ajo, unas 5 hojas de laurel, vamos a necesitar clavo, vamos a necesitar orégano y vamos a ocupar también media cucharadita de comino, como pueden ver aquí. No puede faltar la pimienta molido grueso, de preferencia una cucharada y para acompañar todo esto vamos a usar unos 3 cuartos de cebolla. Aquí tenemos ya todos nuestros ingredientes. Tenemos vinagre de sidra de manzana, una barra de achiote y lo que toca hacer ahora es meter todos nuestros ingredientes uno por uno de esta manera a nuestra procesadora para que queden perfectamente bien fusionados todos estos ingredientes. Huele delicioso, de verdad es fuerte, es intenso. Aquí acompañamos nuestra barra de achiote que les mencioné y mostré hace un momento. Metemos por supuesto ya nuestros chiles que pusimos a hervir, usamos un poco de esa agua en la que hirvió y al procesador Food Freaks. Esta es la consistencia que debe de tener, miren qué belleza Food Freaks. Para la carne Food Freaks vamos a utilizar cabeza de lomo o también conocido como Boston Butt o Pork Shoulder. Así venía cortado, lo que necesitamos es hacer filetes o visteces de este corte. En esta ocasión yo lo compré en el Costco, viene cortado así, va a estar un poco complicado filetearlo, pero nada es imposible. Vamos, primero eliminemos esta pequeña grasa que está aquí y después de las partes que podamos hacemos los visteces y si no vamos haciendo estos cortes de manera horizontal para ir adelgazando estos trozos y que vayan quedando muy finitos a manera de que se puedan sostener en nuestra espada. Ya que logramos filetear nuestra cabeza de lomo Food Freaks, lo que vamos a hacer es colocarla en una bandeja, puede ser cualquier charola, de esta manera para que nos aseguremos que cada trozo de estos cortes esté perfectamente bañado en este marinado que ya preparamos y pusimos en una botella para evitar ensuciarnos. Lo que hay que hacer ahora es mezclarlo, mezclarlo bien, bien, bien. Tengan mucho cuidado porque esta pasta sí tiende a ensuciar y eventualmente no se quita. Revolvemos muy, muy bien. Vamos poniendo lotes de lotes en lotes poco a poco para que se vayan marinando perfectamente bien cada uno de nuestros vistecitos y así es como quedan estos filetitos. Vean nada más qué belleza Food Freaks. Perfecto quedó esto. Así se debe de ver. En esta ocasión Food Freaks vamos a utilizar nuestro canca grill. Esto es una belleza porque podemos simular una espada de como se hacía antiguamente y este mecanismo de verdad es súper práctico. Aquí el mecanismo está compuesto por esta base y vamos a poner dos espadas, dos especies de espadas sobre las cuales vamos a montar nuestro trompo al pastor. Esto es el motor. Lo coloco bien y eso va a estar girando. Perfecto. Para unos buenos tacos por supuesto que no puede faltar la piñita y en esta ocasión vamos a cortar la piña en tres pedazos. Dos que van a formar la base y uno que va a ser la parte superior. Una de estas rodajas, una de estas secciones la vamos a ir colocando. Tengan cuidado poco a poco aquí en uno de los lados, en una de las espadas de nuestro canca grill. Sí está un poquito complicado pero no hay nada imposible. Ya que tengamos las dos lo que vamos a hacer es ir colocando la carne. Yo no tuve los visteces uniformes como este que estoy mostrando ahora para que así se fuera hasta arriba por lo cual tuve que ir poniendo conforme estaban cortados nuestros visteces y así es como quedó al final nuestro precioso canca grill rematando ya con las últimas partes de estos visteces que teníamos previamente rebanos. Y así es como quedó este es el producto final y bueno les comentaba que necesitábamos poner la punta de la piña y la ponemos. Ahora se van a estar colgando algunos pedazos para eso uso estos palitos banderillas de madera para irlo colocando y al momento de estar girando de esta manera no se nos esté colgando y se nos esté eventualmente cayendo nuestro pedacito de carne que quedó en el trompo. Food Freaks no puede faltar la salsa para estos deliciosos tacazos. Vamos a usar chile morita vamos a poner un poquito de aceite de olivo vamos a poner cebolla la receta la pueden ver aquí en el canal en otro video que tenemos exclusivamente para esta salsa pero rápidamente se las platico ponemos unos 9 10 jitomates a tatemar y por otro lado en nuestra cazuela vamos a poner dos dientes de ajito para que se vaya mezclando con estos chiles y cebolla y posteriormente ya mezclar todo aquí vamos a poner aquí vamos a poner estos jitomatitos vamos a dejar que hierva un poco que se suavice que se mezcle perfectamente bien todo para posteriormente ponerlo en nuestra procesadora por supuesto agregamos antes de la procesadora un poco de sal un poco de pimienta al gusto recuerden se vale rectificar no hay problema yo usé esta pimienta de varios granos de tres granos recién molidita para que le de esa patadita que nos gusta y listo ya que pusimos todo al procesador foodfix vean esta belleza esto es un espectáculo huele brutal tengan cuidado está caliente foodfix ya pasaron alrededor de unas dos horas ya podemos ver como se está cosiendo por fuera y por dentro por supuesto este precioso pastor en nuestro canca que ha dado vueltas ya un poquito más de dos horas y de verdad se está viendo espectacular está quedando perfecto ahora vamos al siguiente paso que es lo que llaman los pastoreros perfilar perfilar es darle esa forma como de trompo para después en el horno vertical que en nuestro caso utilizamos nuestra antorcha o el llamado searsal poder quemar esas partes que vamos o dorar esas partes que esté bien cocidito las cuales vamos a ocupar para nuestro taco de verdad esta semejanza al horno tradicional vertical de pastorero fue fenomenal quedó igualito quedó perfecto con nuestra antorcha si un poquito más cansado pero vean nada más la perfección foodfix vean esto está perfecto está delicioso y al gusto ustedes pueden si nos gusta más doradito si nos gusta menos doradito ya con la antorcha podemos regular eso vean esta belleza foodfix increíble ahí se los dejo foodfix bien foodfix llegó la hora de filetear este delicioso pastor y ahora y ahora ir preparando nuestro taquito al puro estilo taquería mexicana lo cual es súper complicado de verdad mis respetos para todos los maestros taqueros y sobre todo pastoreros vean esta belleza ahora para quienes quieren pastorcito a la plancha podemos poner una plancha en las brasas que teníamos de nuestro Weber kettle y también ahí podemos terminar algunos otros listos foodfix vamos a necesitar un poquito de sal limón cebolla cilantro por supuesto la salsita que habíamos ya preparado previamente que está brutal está deliciosa y pues empecemos el ritual del taco ponemos un poquito de cilantro foodfix o bueno al gusto esto es como a ustedes les guste ponemos nuestra cebolla recién picada bien importante que esté fresca la cebollita también al gusto por supuesto que no puede faltar nuestras gotitas de limón así también es al gusto vamos a poner limoncito vamos a poner un poquito de sal al gusto y vean que preciosura foodfix por favor vean esta belleza de tacos al pastor que voy a complementar con un poquito de salsa que si nos quedó un poquito brava pero vean vamos a echarle su salsita y vean la perfección hecha taco foodfix finalmente ya armamos nuestros taquitos al pastor y pues llegó la hora de probar vean estas bellezas foodfix se recomienda con tortillita chica la verdad yo no encontré ya pero pues ni modo nos sacrificaremos con estas tortillitas a su salud foodfix de México para el mundo no hay palabras foodfix está extremadamente suave la carne se siente la mezcla de la grasita con la carne todos los ingredientes que les pusimos resaltan quedó bien balanceado y por supuesto la cebollita y el cilantro con el limón y esta salsa no hombre no no foodfix de verdad quedaron están increíbles están brutales foodfix espero les haya gustado están buenísimos foodfix no de verdad están increíbles foodfix espero les haya gustado no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal mpfoodfix tv en youtube y en facebook el resto de las redes mpfoodfix estamos aquí para crear experiencias no para compartir recetas hasta la próxima foodfix salud 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 salud